Pero como quiera ya guardé el clip de que somos una gran banda, wey. No sabía que se podía compartir, wey. Hay algunos que sí se puede, no todos, wey. De hecho, yo me iba a poner el propio baile que tengo de guitarra, wey. Pero como vi que se podía compartir, poti. Hay vergasos por acá, wey. Ah, pinche puto me disparó, wey. Ah, ya está. Ah, ya está. Ah, ya vi, ya vi, ya vi. Ah, ya vi, ya vi. Ah, ya vi otro, wey. Casi nos había reaccionado la mamada, wey. La meta. ¿Dónde vemos? Sí. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Ay, wey. Vescalo, verga. Vescalo. Toto, 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 toto. El no. No lo bajé. No lo bajé. Ay, wey. Cuéntesis, muño. leider. Ah, la verga. Termino comenzó a encontrar parísima gear. De hecho, ahí a otro, wey, sí. No getting away, wey. Se está encerrando el verga, wey. Se encerró. A la verga me va a evitar wey A la verga me violo wey Aaaaaa me violo wey Me violo wey Me meto un 120 hijo de puta madre wey A no mames A verga con mi camarada Verga Asi me prendi igual a mi wey Meti un 160 hijo de puta madre wey Si wey si me metio toda la verga Ah es que con esta madre wey A la verga me acabo de seguir llevando esto Ya le agarre el chiste a esta escopeta wey A esta si esta muy es muy puercona wey A verga un raptor wey Uy eso estaria verga que nos lleváramos un raptor wey Jaja que sean castroso El peor que estamos de la verga aqui wey Ahi esta uno pero estamos de la verga Si se lo quedan 4 wey se lo quedan 4 Se quedan 3 Se quedan 3 Pobre diablo wey Vi llorando Por un pobre diablo No seas mamon wey Arse si me mogon Pinchi dinosaurio wey Se pasan de verga me iban a atirar Se pasa de verga me iban a atirar Sorprendísteme No lo había visto wey A la verga me culio este verga wey Esta en 330 wey Me culio wey A la verga wey Me peo un vergazo entre fleja y ojos de verga wey Voy Metelin wey 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 Lo bajaste? Si wey No veo a los otros Ah ya los vi Cúralo cúralo o lo revento Cúralo 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 No lo revento o lo revento Cúrate tu cúrate tu cúrate tu Esta la de la piedra ese verga wey A la verga wey Tenia apuntado el cúrate A la verga que traen las copuercas wey A ver a ver Ay pinche puto wey Ya esta aqui luego luego wey 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 A la verga wey A la verga con ese pinche puto wey Tienen que venir para acá se esta moviendo se esta moviendo A la verga wey que pedo que tanta puntería tiene ese vato wey No Cerro uno wey Metele presión wey Lo remate wey Ya este verga esta muerto Ya esta frio wey No viene volando gotita Pero no va a salir wey Verga No se salio wey Si por aca esta wey Ah esta wey Ah wey Ah la verga Estuvo buena wey Pinche vato wey A la verga no fallaban esos culos wey